Hablamos de 6ix9ine, de Tecachi, que cumple su palabra y regala 40 dólares a personas de escasos recursos. 40 mil, no es. Dice 40, no dice a mí, no sé. No, son 40 mil dólares. El rapero Daniel Hernández, conocido por su nombre artístico Tecachi 6ix9ine, continúa con su dinámica de regalar dinero. En esta ocasión anunció que quería regalar la suma de 40 mil dólares a sus fanáticos y lo cumplió. Le regaló a familias haitianas y dominicanas. Veamos el video. Veamos el video. Biondi, he's the guy who takes care of all these kids. Javier, ¿cómo te llaman? Javier. ¿Tú? Dayan. Dayan, ¿cómo te llaman? ¿Usted? Santa Gracia. Dayan told us that their mom is out working. He's the one who's taking care of the kids. We got $500,000 pesos. Me and Steve will do it. This is Steve will do it's project. Thank you. And we're here to give, ¿cómo te llaman? Biondi. Biondi. The man of the household. The man of the household. $500,000 pesos to take care of these kids. Eso es todo para ti, para que tú cuides a los muchachitos. So, so their mom is out working and we're giving them $500,000 pesos. Bonito es esto de este artista. Tecashi siempre se ha caracterizado por darle a lo más pobre. Desde que empezó su carrera, su fama, siempre ha caminado por ese lado de agradar a lo que es lo más pobre, lo más envejeciente, los niños pobres. También le gusta mucho eso. Yo veo eso bien. Muchos artistas deben, digo, que eso no es que vamos a hacerlo. Hay que nacer con eso, con la bondad de usted dar a lo más necesitado. Eso no se compra, ni se envidia. Dicando que yo voy a hacerlo, nadie lo hace porque él le nace eso. Toda la vida. Él lo disfruta, eso. Su mamá cataloga mucho eso. Yo creo que para el Día de las Madres, él regaló a su mamá una troca, como dicen los mexicanos. Entonces, ella le dijo una palabra muy bonita, él que decía que Dios te va a bendecir porque te gusta mucho dar y de todo lo que tú das, tú recibes mucho. Entonces, él es una persona que hace las cosas infinitas de lucro, de corazón, que se les importa, dirían coloquialmente, darle lo que sea cualquiera. Y esto es muy bonito. Y es como dicen esto, no es fama, no es para que me vean, sino que él toda la vida, desde sus inicios, ha sido así con las personas de todo el mundo. Donde sea que él va, así como en Uganda, que lo hizo también en ese país allá por África, entre otros lugares que ya de corazón él le nace a hacerlo. Y qué bonito que él estando pues en estos meses ha estado residente aquí en nuestro país, que haya también tomado en cuenta la cantidad de personas pobres y vulnerables que hay y le haya ese bonito gesto que no se lo esperan y que le pudieron cambiar la vida. No sabemos qué situación hubiera estado pasando esa familia, como pueden verlo en motivo de las personas. Sabemos que a veces no es fácil, todo el día aquí la cosa está más cara y ese tipo de situaciones y no sabe el agrado y el giro que le da la vida a cada una de esas personas más aquí en este país por las situaciones que están sucediendo, de que él haya tomado este gesto de hacerlo. Enhorabuena para él y siempre se le destaca esa parte de su humildad y su servicio hacia las comunidades más pobres de los países que él ha estado. Eso está bien. Muy lindo. Como Neto, Neto dijo que se estuviera de todas. Claro, eso es bonito. A mí me gusta dar lo más necesitado porque la gente que es así siempre se levanta con esa esperanza de que algo le llegue. Sí. ¿Entiendes? Y eso uno se siente muy bien con eso porque no están esperando nada nunca y llega una persona y le arregla el día, lo sorprende y Tecashi ha sido uno de esos en el mundo entero. Él no tiene que ver ni color ni bandera. Ese muchacho le da a todo el que necesita. Eso es muy bonito. Él no ha amarrado a las cosas. Y, señores, tampoco tiene que ser algo de que monetario. Si usted es una persona de lo que sea, hasta ropa, comida o lo que sea, de desprenderse porque puede ser que alguien más lo necesite. Yo soy una gente que mis amigas cercanas no lo saben, que a veces a mí me picotea por eso, pero si tú ves que a veces mujeres pasan, que van a la casa y dicen, ay, eso sí está lindo. Ya tiene que ver para que tú se lo des. Y yo le digo, toma, llévatelo. No le pregunto ni lo hago. Y traigo de todo. Y me dicen, da toque, te va a quedar sin nada. Te va a quedar de nueva. Pero que yo soy así porque a veces yo no sé si esa persona la necesita. A veces que me atuve. Yo digo, no, o sea, está bien. Tú no sabes qué qué se está pasando por atrás. Entonces hay que ser así. Son bonitos. Vea el otro bien. Es chulo, sí. Por eso le falta... ¿Cómo me va a quedar de calle? Hasta, muchachos. ¿Usted puede opinar de este tema? ¿De qué le parecen las acciones que hace Tecashi en RD? Porque se ha pasado mucho tiempo aquí detrás de su amiga Yailin809-725-0505. Ese es el número de contacto para que usted pueda comunicarse con nosotros y dar su opinión sobre Tecashi. Qué lindo. Ay, mire a esa señora como estaba. Esa fue una esperanza que ella vio. Y ese niño, ¿cómo cuánto le digan men a él? Ese bollo. A ese niño. Como 100.000 además. No, yo no sé porque yo... Sí, guau. Ahí fue que yo viví tantos cuentos. Yo nunca había visto. Nunca habíamos presenciado eso. ¿Cómo cuánto hay más o menos? Mira, bebé. El niño ni puede agarrarlo. Mira, para acá. Aquí lo lamento. Bueno, el billén lo tiene lleno. Bueno, para acá, para Santo Domingo. Bueno, para acá, para que yo quede. No, pues. No, pues. Por favor. No, pues. Vamos. Gracias.